Dos personas que pretendían optar a un conductor de un camión en el sur del Cesar fueron capturados por la seccional de tránsito y transporte de la policía del departamento. Según lo manifestado por el comandante de esta institución, los hoy capturados intentaron detener la marcha de un automotor, rompiendo los vidrios e intimidando al conductor para que detuviera la marcha del vehículo. Al no lograr el objetivo, los asaltantes hicieron que el profesional del volante perdiera el control y se volcara. En ese instante, la patrulla policial hizo presencia y capturó a los delincuentes, quienes tuvieron que ser internados en el hospital debido a los golpes recibidos. Dos capturas realizadas en una situación que ocurrió en kilómetro 38 más 800 vía La Mata San Roque. Dos personas que se suben a un vehículo tractocamión en movimiento, le quiebran el vidrio. Por fuerza empiezan a lesionar al conductor obligándolo prácticamente a que el conductor se estrellara en su vehículo tractocamión. Estas personas fueron capturadas, pero pues es más la incidencia de hasta dónde llegan las personas de afectar hasta con la vida de una persona, haciéndolo colisionar, haciéndolo salir de la vía. Fueron capturadas, intentaban hurtarse la carga, fueron capturadas puestos a disposición y tienen en estos momentos también medidas de aseguramiento.